Bueno, os lo voy a asumir así, Nintendo Direct esta semana, ¿cómo os quedáis? Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de unas filtraciones, de unos rumores o incluso yo diría información, no está confirmada pero la creo de una forma tan 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 certera Pongo mi mano en el fuego de que esto, lo que voy a contar más o menos es cierto, ¿no? Y esta información tengo que darle las gracias, las gracias de corazón así, de mi corazón, a InformaFake y a Pablo Suárez porque gracias a ellos voy a hacer este vídeo Y si es fake, vamos a su casa con antorchas y vamos a quemarles la casa, es broma, pero por favor espero que sea cierto porque la verdad la información es muy interesante y es muy jugosa Así que espero que sea totalmente cierto A ver, vamos a dar un poco de antecedente, ya sabéis que hace un mes se hizo un Nintendo Direct entre, pues eso, sobre el tema de los juegos, el Donkey Kong de Topical Freeze, The One Is With You, el Dark Souls, etc, etc, muchos juegos A lo mejor mucha gente se esperaba algo más y que decían que, bueno, que faltaban juegos como por ejemplo Topaz Traveler, pues Wolfenstein 2, ¿no? Muchos juegos, ¿no? Y parece ser que según muchas informaciones y mucha gente que lo está viendo y también las fuentes que ellos han dicho Parece ser que hubo, estaba planteado un Nintendo Direct en el mes de enero, tocho, como tal, un Nintendo Direct, ¿vale? Sin el mini Pero que debido a la actualización 5.0 que se está retrasando un poquito y también las funciones de la Nintendo Switch Online que, bueno, se ha confirmado que van a salir el pago en septiembre Pero que algunas funciones estarían antes que el pago, pues se tuvo que retrasar ese Nintendo Direct a el mes de febrero Y hacer un Nintendo Direct Mini porque se estaba muy expectante con el tema de Nintendo Direct y sobre todo porque Nintendo no iba a publicar ningún título tocho en enero Pues tenían que publicar algo y aparte de Nintendo Direct Mini, pues hicieron lo del Nintendo Labo, ¿no? Y ya con eso, pues sería, digamos, el plan de Nintendo, ¿no? El hacer ese Nintendo Direct Mini y luego la semana siguiente el Nintendo Direct Labo, ¿no? El Nintendo Labo Y en febrero, pues, se publicaría un Nintendo Direct de Nintendo Direct. Lo más probable es que sea esta semana ¿Por qué? Porque, digamos, que hay títulos interesantes o cosas interesantes esta semana como, por ejemplo, Bayonetta 1 y 2 Que, aparte de un trailer de historia que sacaron, no han hecho absolutamente nada de ese videojuego Y también por el tema de Fe, que también Fe se va a publicar en este viernes y, bueno, se habrá solamente una vez de este videojuego, ¿no? Y yo creo que esta sería la oportunidad perfecta, pues, para hablar sobre esto, ¿no? Y yo creo que sería, pues eso, o esta semana o, muy poco probable, la semana que viene Si fuera el 12, hoy se anunciaría, lógicamente, hoy o el 13 hoy también Pero si sería el 15, que es la fecha más probable, es decir, 15 de febrero, jueves, pues se anunciaría mañana Aquí tengo la información aquí escrita, ¿vale? Porque así quedó nada en el tintero, así que, bueno, vamos allá Uno de los juegos que saldría en este Nintendo Direct sería South Park Retaguardia en peligro Y esta información, al principio, me la... que no me la esperaba Decía, bah, esto seguramente no es fake, es una tontería Pero tiene mucho sentido, ¿por qué tiene mucho sentido? Porque South Park Retaguardia en peligro, más o menos se hizo una filtración así, sin querer Que Amazon México había listado South Park Retaguardia en peligro para Nintendo Switch, ¿no? Entonces, que no tenía fecha, sí que estaba listado South Park para Nintendo Switch Y ya con eso es como, hostia, que esta información de verdad es cierta Se está empezando a confirmar todas las cosas que me estaban diciendo Entonces, gracias a, digamos, esta información, pues me lo estoy creyendo poco a poco el tema de Nintendo Direct, ¿no? Entonces South Park Retaguardia en peligro sería algo interesante Que saldría en este Nintendo Direct, que estaría casi 100% confirmado Y sobre todo teniendo en cuenta lo de Amazon México, ¿no? Otro título, o otra cosa que seguramente sacarían más bien, más que otro título Dos títulos actualizaciones, ¿no? Que serían Mario Odyssey, que muchos saben que se va a anunciar en febrero O va a haber algo en febrero de Mario Odyssey Y seguramente, pues, esta actualización del Mario Odyssey Que ya vimos que era el tema del Luigi, el tema del buscar los globos, etcétera, etcétera Y el tema de los trajes y esas cosas Pues se anunciaría en Nintendo Direct Y probablemente sería la actualización en el mismo día Es decir, que se publicaría en el mismo día Como hacer la presión de Google cuando hizo el tema de los The Game Awards O para finales de febrero, ¿no? Entonces, para tener en cuenta que esta actualización está muy cerca de producirse Y que deberían anunciarlo en un Nintendo Direct Luego también está la actualización de Xenovic Chronicles 2 Se ha anunciado que va a ser la semana que viene Y que tiene el nuevo Partida Plus, el modo fácil, el tema de saltarse cinemáticas Y muchas cosas más que mejoran la experiencia del juego Y esta actualización se supone que va a salir la semana que viene Pero claro, no se ha enseñado nada del Xenovic Chronicles 2 esta actualización Entonces yo creo que es el momento idóneo para sacarlo en un Nintendo Direct como tal Así que yo creo que esto es la oportunidad perfecta pues para ver sobre Tanto Xenovic Chronicles 2, la actualización Como Super Mario Odyssey, ¿no? Luego más información Fe, va a salir el día 16 Y aparte del tema del anuncio que se hizo en Nintendo Direct Mini Yo creo que aquí, pues a lo mejor harán un recordatorio De que este videojuego va a salir el 16 de Febrero Aunque no tiene por qué porque es una third party Pero bueno, yo creo que para, entre comillas, rellenar un poco el Nintendo Direct Pues yo creo que quizás es muy probable que salga fe para Nintendo Switch Luego lógicamente va a estar Bayonetta 1 y 2 Van a hablar de Bayonetta 1 y 2 El tema de las implementaciones de los Amiibos Seguramente pues el combate local Bueno, lo que recordaron en el trailer del modo historia Pues seguramente lo sacarán en este Bayonetta 1 y 2 en el Nintendo Direct Luego también sacarán información sobre el Kirby Star Allies Porque el Kirby Star Allies ya sabéis que va a salir ya en marzo Es el título que va a salir en marzo El título tocho de Nintendo Switch de marzo Y bueno, aparte de lo que se ha enseñado pues seguramente Haberán de más cositas de este videojuego Porque haberán, yo que sé, del tema del cooperativo O del tema, pues yo que sé, de cómo es el juego, ¿no? Así que yo creo que también eso es algo muy interesante Que pueden sacar en este Nintendo Direct Y luego también tienen que haber Y tienen que haber del Yoshi El Yoshi que no se sabe el título No se sabe de qué va a ser Se han enseñado solamente pues gráficos que se han enseñado en el E3 Y poco más y un poco de gameplay Pero poco más, no se sabe nada más de Yoshi Y yo creo que es el momento idóneo para que a ver Pues si va a salir en marzo Si va a salir en abril En mayo Puede que salga sobre todo en junio Teniendo en cuenta que en mayo va a estar Dark Souls Abil va a estar Nintendo Labo Y marzo va a estar Kirby Así que yo creo que es el momento idóneo Para que Yoshi aparezca en este Nintendo Direct Y bueno, se está hablando también de la posibilidad De que salga Fortnite No porque a lo mejor esté confirmado Esto es poco probable, ¿vale? Esto es algo que ya es más dudoso Pero se sabe que se va a anunciar Es decir, que se va a anunciar en un futuro Que se está pensando hacer Que se va a hacer el port Porque la gente lo está pidiendo Fortnite es muy fácil de portear Teniendo en cuenta que la empresa que se está encargando Es la misma que está haciendo un Real Engine 4 Así que va a ser realmente fácil Portear ese videojuego a Nintendo Switch Y que realmente pues eso Fortnite es muy claro Que puede que salga en Nintendo Switch Y que lo podía petar perfectamente, ¿no? Y ojo que en este Nintendo Direct Es muy, pero que muy probable Que salga Animal Crossing Teniendo en cuenta varias cosillas así, detallitos Por ejemplo, una imagen Que esto es un poco conspiranoico, ¿vale? Que a lo mejor no me lo tomo al pie de la letra Es el tema de Salió una imagen de un cangrejo Así súper extraña Del Mario Odyssey Y eso pues Mucha gente pensaba que era del tema de Animal Crossing Con el tema de Super Mario Odyssey No sé Era una cosa muy extraña Pero luego también Se hizo como una especie de juego De amiibos De a ver quién adivina quién es este amiibo Y solo lo hicieron con un amiibo Que es el de Nendo y Tendo Que son, digamos, los hijos De Toon Nook Y entonces, pues ya a partir de eso Pues la gente se está esperando Que va a ser Animal Crossing, ¿no? Y este Animal Crossing Que es una de las sagas más vendidas De Nintendo Junto, por ejemplo, con Pokémon Zelda, Mario Pues Animal Crossing Estaría en cuarto lugar Y es un vende consolas Literal Mucha gente quiere en la Nintendo Switch Gracias a Animal Crossing Pues este Animal Crossing Se anunciaría O en este evento En el Nintendo Direct O en el E3 O incluso en ambos Así que es muy probable Que seguramente 100% esté en el E3 O si no Es muy probable Que esté en este Nintendo Direct Y que podría haber En este Animal Crossing Pues por ejemplo Estarían nuevos amiibos Y ahí el tema del juego De los amiibos Que hicieron Nintendo América Podría haber nuevos amigos De, digamos, de nuevas animales Que vayan a salir O de nuevas cositas Que puedan salir En este Animal Crossing Luego también tendría Una integración Con Pocket Camp Ya sabéis Esta aplicación De este videojuego Que salió móviles Podría tener una integración Con el tema de Animal Crossing Para Nintendo Switch Que yo lo vería bastante lógico Teniendo en cuenta Que Nintendo prometió Que había una integración Entre la consola Nintendo Switch La NX Que se llamó en su tiempo Y también con smartphones PCs, etc, etc Así que yo creo Que es muy probable Que salga esa integración Entre Animal Crossing Pocket Camp Y, digamos Animal Crossing De Switch Y algunas cosillas más El tema de Pues a lo mejor Cómo se desarrollan Los pobeados Y todo eso Pero bueno Esa información pues Como no la tengo muy seguro Pues prefiero no decirlo Y prefiero no mencionarlo Pero bueno Se está hablando De varias cosillas más Del tema de Animal Crossing Pero bueno Prefiero ahí tener Un poco más de cuidado Y una cosilla Que se está mencionando Que es que Pikmin 4 Ese famoso Pikmin 4 Digamos que ya está hecho Pero que no saben Cuando anunciarlo No saben si anunciarlo Este direct No saben si anunciarlo En el E-Test Pero el juego Se supone que ya está hecho Entonces a lo mejor Lo estarán puliendo O estarán buscando Un mes perfecto Para sacarlo Un mes así vacillito Que podrían haberlo sacado En Enero Por ejemplo Pero bueno Han preferido no hacerlo Así que seguramente Buscarán ahí un hueco Para sacar Pikmin 4 Y sería lógicamente Nintendo Switch Y bueno En este direct Ya no nos esperemos Absolutamente Nada De Pokémon Ni de Metroid Pero en 4 Aunque hay cosillas Que sí que se han citado Sobre estos dos viejos Primero que Game Freak Se le están presionando Están diciéndole Oye Te bajad Te bajad Porque hace falta Te bajad Pues están pidiéndoles Que te bajen Sobre todo para El tema de sacarlo En diciembre O en noviembre En esta campaña navideña Para que tengan el juego Para venderlo Para que lo pete Nintendo Switch Y que venda millones Y millones de consolas Porque si sacan Pokémon Nintendo Switch Es que lo petan ¿Sabes? Lo petan absolutamente Y también El Metroid 4 se dijo Y me lo dijo Pablo hace Unas semanas De que estaría desarrollado Por Bandai Namco El Metroid 4 Y hace muy poco Se ha confirmado O bueno Más que confirmado Muchos medios Están confirmando Que sus fuentes Les están diciendo Que el Metroid 4 Sí está desarrollado Por Bandai Namco Entonces ya parece ser Que esa información Se está confirmando No lo puedo tomar Como 100% Pero es 90% Así que bueno Está bien citarlo Y sobre todo Teniendo en cuenta Que medios como Eurogamer Lo están tomando Como cierto Así que solamente eso Que no va a salir En Nintendo 10 A lo mejor Nos pueden dar una sorpresa Ojo cuidado Puede ser Pero no lo creo Pero puede ser Y bueno Aparte de todo esto Que esto ya es Lo que me han dicho También pues yo esperaría A tomar por culo El Cuaderno Yo esperaría Pues a lo mejor Juegos como por ejemplo Warfest Game 2 Que deberían decir Algo del Warfest Game 2 A lo mejor del Payday 2 Pero ese yo no lo creo Y también juegos Como por ejemplo El Autopasteable Deberían haber De Autopasteable Porque coño Ya veía El juego muy avanzado En la demo Y yo creo que deberían Enseñar algo Como una fecha Algo Spring Summer No sé Algo Del Autopasteable Pero deberían enseñar Algo de Square Enix Porque ya es hora De que hablen Ya de Autopasteable Porque tengo Muchas ganas De tenerlo Y sobre todo Dar un buen nombre Vale Que le hace falta Un buen nombre Y bueno Con esto Ya están todas las citaciones Todos los rumores Que me han dicho Y que en algunas cosas creo Lo que yo creo Seguramente No al 100% Pero bueno Yo lo que creo Es el tema de Puede salir Autopasteable Warfest Game 2 Pero de lo que me han dicho La actualización de Xenobail La actualización de Mario Odyssey El South Park Lo veo muy 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 probable Animal Crossing Estoy 60-70% Confirmado Vale No estoy muy seguro Pero es que Es un IP Que es que vendería un montón Y sobre todo Teniendo en cuenta El tema del Animal Crossing Pokecam Yo creo que Eso es para acelerar El tema de Juego de la Nintendo Switch Y no sé Juego de Fe Bajoneta 1 y 2 Pues más o menos eso Y alguna cosilla Que a lo mejor Nos sorprendan Algunos hacer parte Y bueno Quién sabe Y a lo mejor el Fortnite Así que bueno Ya con esto Ya hemos acabado El tema de Las filtraciones En los rumores Vosotros ¿Qué pensáis Que va a salir este Nintendo Switch? ¿Va a salir esta semana? ¿No va a salir esta semana? ¿El 15 de Febrero? Decidme en los comentarios Porque vuestra opinión Es muy importante Y también me podéis decir Si esperáis algún videojuego En concreto A lo mejor Un gimmick de Zelda Un port de Zelda A lo mejor el famoso Skyward Sword Eso sí que no lo creo Pero bueno A lo mejor Espero que os haya gustado este vídeo Dale a un gusto Si os ha gustado Suscribiros a Camadería Para entrar al próximo vídeo A los próximos directos Y bueno Lo he dicho Like, suscribiros a Camadería Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!